¡Ah, vamos rumbo a Austin, señoras y señores! ¡Bien chido! ¡Ah, vamos! Un poquito desvelado, las fiestas de anoche Fierce Entertainment ¡Ah, con permiso, oiga! Van a disculpar, pero con permiso ¡Mmm! ¡Ah, bien chido! ¡Ya está despertando, bueno! ¡Ya está poniendo las rolas buenas! ¡Hace un rato más! ¡Nos vemos en Austin, señoras y señores! ¡Hola, desvielos! ¡Hola! ¡Aquí vamos! ¡Está la... este es el grupo de los crudos! ¡Ah, mi compa Brandon, desvelado! ¡Eh, eh, eh! ¡Tuviste tocada ayer! ¡Yeah, wey! ¡Tuviste tocada! ¡¿Dónde tuviste? ¡Estuvimos ahí en Fresno, Texas! ¡Estuvimos hasta las casi 3 de la mañana! ¿Dónde? ¡Fresno, wey! ¡El fresco! ¡El refresco! ¡Fresno, wey! ¡Ah, Fresno! ¡Ah, muy bonito! ¡Fresno, tenés, wey! ¡Aquí está! ¡Dona Enfermedades! ¡Parece que fue a comprar al Dutch este, wey! ¡Al Dutch este, wey! ¡Dos dólares! ¡Comper tres tacos y pectos por si le da curso! ¡Y qué más, y qué más, y qué más! ¡Y por un pecto, wey! ¡Con enfermedades! ¡Comprando pectos de small le cobraban 10 dólares de más! ¡Compas, Chepe, míralo! ¡Eh! ¡Ah, güey! ¡Ay, Chepe! ¡Eh, eh, eh! ¡Donores! ¡Hitado! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Abre el sunroof! ¡Abre el sunroof! ¡Abre el sunroof! ¡A que se vea! ¡Que nos vea Austin! ¡Open the door! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Era mi gorra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se fue mi gorra! ¡Era mi favorita! ¡Eh! ¡Era mi favorita! ¡Aaah! 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 ¡Era mi gorra favorita! Por cuidar la GoPro que no se nos vaya, se me fue mi gorra que traía. ¡Era de las favoritas! ¡Era de es más! ¡La agarré apenas el viernes! ¡Mm! ¡Ni modo! ¡Saludos, Seinemboots! ¡Ocupo una blanca con negro, por favor! ¡Que diga ayer ya! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡He y yo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡No somos ¡He y el grupo Milbe! ¡Eh! 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 ¡ rates of agracialy fentos! ¡ STRATE D endless colonies! ¡ESTO SIRNED! ¡. ESTERinas D/. NERVO EN, MER, NERVO EN SAME NERVO EN SAME ¿ipe aller juntos? Esta noche, A noche había malas hasta la 15 essas en la Boda SOMOS LOS QUE GOVERNAMOS Se llama Per Spreadtaye Ahí vamos y dice Ya todos descansaron? Ya descansaron? Ya estamos más descansados Cuanto nos falta como media hora? Como 20-30 minutos más o menos Como dijo Peña Nieto, como 5 No, menos, 10 Y les tenemos buenas noticias Austin Ya desde aquí empezaron a saludar a unos que van a ir para allá Así que parece que se va a poder chido Este es el vlog De Glow Out Austin Ya luego estas imágenes van a estar saliendo Cuando todo pasó Para que vean como se prepara Ferch Entertainment Todo el equipo No todo es trabajo, hay que pasarla bonito Hay que pasarla relajado Para que nos estresamos ¿Cómo van? Bien relax Le vengo platicando a la gente aquí del vlog Que así nos preparamos Relax, tranquilo Para una noche Vaya, como un chingo de energía random Hombre Patronos en tu peda He bailado con la seca Por una pastilla en la discoteca Bueno Ándale pues, ya estamos en el Coliseo Señores y señores Preparando todo Para que esta noche sea un éxito total Muchísimas gracias a toda la raza Que esta noche se dio cita Parte importantísima del grupo Es este hombre que usted ve aquí Cuando mira los flyers Los videos Del recap Y todo el pedo Mastermind Right here Mi compas en la Mac Productions Salud a la cámara Salud para el vlog pues Salud Te puedo hacer un close up Ahí Para que no se vea la chistosa ¿Qué tenemos aquí nosotros? ¿Es lo mismo? ¿Es lo que ella trae? ¿Es lo mismo? Siempre es lo mismo ¿Es cierto? A ver, ahí dice Juan Pablo Y aquí El presume pues Austin Hoy va a haber de estas Cuando usted ve este vlog Es porque usted también ya tiene una de estas Aquí también mi compa Jeremiah También le trae La nueva imagen De Ferch Entertainment Ahí está Señoras y señores Ya llegamos Al majestuoso Al más grande Señoras y señores Llegamos al Coliseo La rosa de Austin Esta noche O esta tarde Tarde noche Estaremos viviendo La máxima experiencia total De los Globas Miren nada más Que chulaba Señoras y señores Agarramos el pase Y de los buenos Ay María Por favor Ya pues se cae en la pulsera Donde le puedo decir Estamos ahí Preparándonos esta noche Esto es Atrás de Bajar en el CINCE Atrás de cortinas Para que vean Todo lo que se hace Antes De que un evento Se haga posible Aquí estamos unos Y les voy a enseñar acá A los VIPs A los MVPs De la noche Uno de ellos Es este Señor Que usted viene aquí En todos los eventos Mi compa güero ¿Cómo estás güero? Bien bien ¿Ya listo? ¿Ya mero? Ya mero Ya casi lista la pantalla Andale pues Listo señoras y señores Aquí están Otro de los VIPs Mi compa Ya estamos listos Estamos ready Esta noche Para toda la gente Que venga aquí Al Coliseo Astin Ya saben Andale pues Aquí el día de hoy Don Dolores ¿Cómo estás? Muy muy bien Listo 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 Aquí en Hosti Por primera vez Impresionante Impresionante señores ¿Qué tal el lugar? ¿Qué tal Coliseo? ¿Qué te gustó? Me gustó Que está muy muy grande Impresionante Algo Espectacular Eso Andale pues Andale pues Los señores Estamos en la segunda Y algo También el famosísimo Bounce Hasta para acá Pues vale Que no te veas La buena que trae Esa camisa bien fea Pero bueno La Hillary Nos va a ayudar A la persona Hasta acá Pues saluda A los fans A los fans Saluditos Ha chegado Está de reverso ¿Dónde está la cámara? La pantalla Está bien No te preocupes Yo estoy viéndote ¿Para qué iramos abajo? Esa camisa fea ¿Qué joder? América Esa camisa fea Que trae el Bounce Pero no hay pedo Y la raza Ya está llegando ¡Austin! ¡Eso! La gente Llegando temprano Eso ¿De dónde está oiga? De Austin ¿Astin? ¿Mexicanes? ¿De dónde son? De Michoacán ¿Michoacán? ¡Ay chica! ¿Y tú? ¿Pula de Michoacán ¿Y tú? ¡Luvianas! Andale ¿Y tú? ¡Luvianas! ¡Andes o madre! Señores y señores La gente de Austin ¿Solteros? ¿Casados? ¡Divorciados! ¡Eso! ¡Las mujeres solteras! ¡Eso! ¿Y los vatos solteros? ¡Ni! ¡No, no, no, no! ¡Ni! ¿Te pegan, Vale? ¡Ni! ¿Pedis permiso? ¿Te pones por permiso? ¡Ni! ¡Ni! ¿Te dejaron menino y ella va a venir? ¡Me dejaron menino! ¡Ah! ¡Vatos solos, vatos solteros! La gente de Austin llegando ¡El Austin! ¡Globado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está llegando esta noche! ¡Oiga! ¡La Rosa ya llegó! ¡Ya está llegando la Rosa! ¡Eh! 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 ¡Claro! 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 ¡Ya está llegando esta noche! ¡Anomal de terror! ¡Es Sabroso! ¡La noche de hoy! ¡La Rosa ya llegando! ¡Vamos a la entrada! ¡Y la Rosa ya llegando esta noche! ¡No pones buenos, Sabroso! ¡Esto dice así, oiga! ¡Venga! ¡Y el que se sienta mexicano un grito! ¡Eso tiene que quedar! ¡Que Dios no lo puede hacer! ¡Y dice! ¡Venemos a hacer esta noche! ¡Solderos y solteros con los mamíes! ¡Y la Rosa ya llegando! ¡Vamos a la entrada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Desbastados! ¡Pero aquí andamos! ¡Bien cansado! ¡Bien cansado! ¡Pero aquí andamos! ¡Vamos a comer allí a Lake Travis! ¡Ey! ¡Pero a la gente de Austin que llegó! ¡Cuando vean el video ya van a ver todos los papás ahí que pasó! ¡Pero! ¡Este! ¡La gente que llegó! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Austin! ¡Y a Show Love! ¡Thank you! ¡Y llegamos al famosísimo Oasis! ¡Oasis! ¡Ese era un club antes, no? ¡Oasis! ¡Ese no va! ¡Ese no va! ¡El de Juan Graviel! ¡No! ¡Ella! ¡Mira! ¡Ahí está la acapitulita! ¡Me van a atropellar! ¡Mira! ¡Parece que estábamos en Cancún! ¡Mira! ¡La Ángula de la América! ¡Ya la acapitulita! ¡Ya la acapitulita! ¡Tan bonito que se miraba! ¡Qué lavo! ¡Siento que lavo ya! ¡Qué es esto! ¡Es que siento que le damos! ¡Ya la acapitulita! ¡Mira! ¡Este se metoja! ¡Tomármelo! ¡O blanco! ¡Chuparlo! ¡Venga! ¿Qué es? ¡Fercho! 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 ¡Ferranando! ¡Tómale! ¡Oh por Dios! ¡Ferranando! 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 ¡Oh! ¡Otro! ¡No es cierto! ¡No se crea! ¡No es cierto! ¡No se crea! ¡Aún por un seisito! ¡No me voy! ¡El otro! ¡No me voy! ¡De aguas! ¡Aguas! ¡Hay avispas ahí adentro! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Hotboxes en el bus! ¡Hotboxes! ¡Chile! ¡Al cupido del estado, los nachos! ¡A mi también! ¡Lo siento por sus compañeros de viaje! ¡Andy oliendo toda la peste ahí! ¡Azum nice! use maquillaje porque yo haga cosas más para las espinillas estos lentes le curan toda la cara ahorita va a ser la batalla de quien va a manejar gracias nos vemos no voy me llevan igualmente nos vemos que les vaya muy bien gusta conocernos nos vemos pronto nos vemos muy pronto señores